Erika, este no es un tema menor, ¿no? Porque esa bomba es varias bombas atómicas, tiene el poder de varias bombas atómicas. Mirá, para poner en contexto lo que sucedió, que es impresionante, y por algo todo el mundo está en alerta hoy, porque esto puede provocar una guerra, y si seguimos así, es probable. En 1945, cuando Estados Unidos tiró la bomba de Hiroshima, tenía en potencia 15 kilotones. Mataron en pocos segundos 80.000 personas. La de ayer tenía entre 50 y 100. Por eso terminó provocando un sismo. Es impresionante lo que hizo ayer Corea del Norte. Y acá nos parece que nos queda lejos todo eso, como que no nos afectaría. ¿Qué nos afecta a los argentinos? A ver, en lo inmediato, primero, es una cuestión geopolítica, y que está involucrada, sobre todo, Corea del Norte, tratando de exhibir su poder misilístico, su poder de fuego. Pero tenemos a Estados Unidos, que se involucró directamente, y levanta el guante, el presidente Donald Trump es un hombre de hacer y decir, y de hecho ayer, cuando salí de una iglesia, le preguntan con esto, tiene pensado atacar a Corea del Norte, y dijo, ya veremos. Pero se reunió con su secretario de Defensa, y el secretario de Defensa dijo, estamos dispuestos a poner sobre la mesa todo el poderío militar para defendernos y a defender a nuestros aliados también. Claro, porque Corea del Sur sería aliado de Estados Unidos. Corea del Sur es aliado de Estados Unidos, pero está pegado a Corea del Norte. Y además, en la explosión que llevaron adelante ayer, viste que hablábamos del sismo. A ver, provocó un terremoto de 6,5 en la escala de Richter. O sea, un terremoto impresionante que se sintió en el mismo país, obviamente, pero que también afectó a China, que además es el principal aliado comercial de este país, y a Corea del Sur. Y un misil con ese poder que tiene esta bomba, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es el alcance? Decime, de un país a otro, como para que tengamos alguna idea. Bueno, la intención primaria es poder llegar directamente, desde donde estábamos viendo el mapa, desde Corea del Norte hasta Estados Unidos. Lo que significa que este, que es de alcance medio, podría llegar, por lo menos, a mitad de camino. A nuestro país, y bueno, sí, como poder tienen, podrían. Pero la verdad es que hoy la situación de conflicto está generada en ese lugar, y por eso están probando este tipo de bombas. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una dinastía que está consolidada en el poder, con un líder muy joven, muy fanático, este hombre, que se llama Kim Jong-un, tiene 33 años, y está decidido a mostrarle al mundo que él solo puede. Y de esa manera está mostrando que él tiene poder misilístico. Ahora, ojo, si esto llegara a arrancar, si Estados Unidos decide responder, tendríamos un costo humanitario inimaginable. Bueno, esperemos que esto no suceda. Gracias, Erika.